Hola, hola comunidad bonita y creativa, ¿cómo están? Fíjense que estoy por aquí para enseñarles la colección Amada Tradición, una colección súper bonita que está siendo bien recibida. Gracias a todos los que nos están acompañando, a los que ven el videito, chicas y chicos, esta colección es por motivos a la tradición mexicana que ya está a nada de llegar a esa bonita tradición mexicana de Día de Muertos con emblemas súper bonitos dentro de la colección, las mariposas monarcas, un solo colibrí va dentro de la colección y los tonos súper bonitos, obviamente armonizando con los Zempasúchil que son súper maravillosos con esta colección, chicas, el emblema total que lleva los Zempasúchil en los diferentes tonos, como pueden notar ustedes de amarillos, chicas, guían al alma del ser querido a llegar a sus destinos igual, es como el camino principal para llegar a ellos, o sea que la colección tiene mucho que dar, tiene historia, tiene mucha cultura mexicana, pero les puede funcionar igual para otros proyectos, claro que sí, y como pueden notar ustedes aquí en su portada están todos los diseños que incluye la colección y no quería ir a los tonos clásicos básicos que se manejan normalmente y dije tiene que haber algo especial, un tanto más de mi esencia como detalles tita dentro de la colección como siempre, obviamente tiene un significado especial el nombre, chicas, ya les contaré, ya les contaré en un tutorial de qué se trata, vale, pero sí tiene un motivo en especial el nombre de Amada Tradición y espero que a todas las que les está llegando y todas las que tienen ya la colección, recuerden que es digital y la pueden obtener, mándenme un mensajito, déjenme un mensajito por aquí para que con mucho gusto vaya yo contactándolos, chicas, ya el proyecto se está acercando, tengo el proyecto que lo tengo por aquí ya en inicio y me ha gustado esta para la portada precisamente y poder así plasmar estos lindos elementos, estas lindas hojas que van a venir muy pronto a lucirse y ahorita vamos a enseñar la colección para que ustedes conozcan lo que va a llegar a su destino con ustedes, un colibrí porque el colibrí significa, chicas, el alma de la persona que viene y te dice estoy bien, este es el significado del colibrí en estos días, las flores, el color amarillo en sus versatilidades amarillos es el camino que guía las almas para llegar a los hogares que son preparados para recibirlos, los colores de telas, yutes, todos estos tonos colores crudos quería apegarlos un tanto a otoño, atrapar esa magia igual de otoño dentro de la tradición y obviamente en México se trabaja mucho lo que es el yute, lo que son los enequenes, las telas, las fibras y los mecates y dije tiene que ir en la colección, no puede faltar, tiene que ir dentro de ella y pues obviamente adapté todos los tonos en base a que armonicen, vean las mariposas tonos mocachino, obviamente colores de mariposa monarca, ojo, mariposa monarca porque el alma de los muertos viaja a través de ellas para llegar a su destino al igual y los colores, los tonos van en base a ello y obviamente vean el mocachino, entra aquí como el poquito de mocachino, tono mocachino, para que haga juego y armonice con toda la colección, aquí al igual vean ustedes muchas, muchas, muchas bellas mariposas y es una hoja súper bonita que al igual les pudiera funcionar para un evento diferente, hasta para algo muy femenino, obviamente por mariposas y flores, a las chicas que les gusta el amarillo, me encanta el amarillo combinado con rosa, pero vean, como que se me está volviendo mi debilidad, los tonos beige, marrones, chocolatosos, galletosos como les digo y vean nada más que maravilla, parte del fondo tipo tela al igual, a ver, vamos a ver si se ve, ahí está, tipo tela y las mariposas caladas y otras con sombra, vean, un solo colibrí como les mencioné y aquí en esta hoja está siendo representada y con un emblema de corazón para decirle al ser querido que están bien, lindas colecciones de verdad que están surgiendo bajo los tonos otoñales, pero esta es como, como la parte sensible de detalles tita por las fechas chicas y el proyecto precisamente va a armonizar con lo que representa toda la tradición, telas, mariposas caladas, nuestra bella monarca que viene a representar todo, todo el diseño y el acabado y esta para armonizar en temática, vean ustedes, tonos beige, madera necesario por el proyecto que ya había yo visualizado como iba a ser el proyecto y dije tiene que llevar una hoja que armonice con las otras en ello, vean esto maravilloso y un campo de cempasúchil con muchas flores monarcas, perdón, flores cempasúchil con muchas mariposas monarcas y esta que hasta sentí que el tono venía siendo como vainilla, pero los tonos amarillos precisamente vinieron a bajar y a subir dentro de esta colección, esta es una hoja de las consentidas, todas, todas tienen algo especial, pero esta me hace sentir algo diferente, representa precisamente el camino a llegar las mariposas guiándose y yendo a sus diferentes puntos, a sus diferentes hogares, los puntos como muchos hogares y las mariposas volando para llegar con ellos, o sea me hace sentirme totalmente emocionada la colección es súper bonita, no es por ser de detallesita, pero es súper bonita chicas, sé que les va a agradar, sé que les va a gustar tener por ahí una colección como esta y tiene un precio especial de lanzamiento, pero, pero, igual se va a normalizar juntamente con las otras, así que mándenme mensajito las que gusten, una colección súper bonita, con emblemas súper bonitos bajo una tradición mexicana súper bonita, una colección que no, que no va en armonía de tonos intensos y podemos adaptarla muy bien con combinación en otros colores, pero el tono es como abrazador, una palabra abrazadora, cálida, de recibir con mucho cariño, es apapacho lleno de amor para recibir a nuestros seres queridos y hemos estado trabajando en nuestro instagram y en diferentes redes sociales, estamos realizando diferentes proyectos para ir así en armonía con todo lo que estamos realizando, gracias a todos los que nos acompañan, a todos los que están, a todos los que pertenecen a la comunidad de tallestitas nacionales, mexicanos obviamente, internacionales del mundo mundial, los quiero montones, gracias por estar y una vez más nuestras colecciones salen aquí, dejo el videíto para que ustedes puedan ir conociéndolas y van a subir las colecciones de otoño y otros proyectos más aquí mismo, queda todo grabado, gracias por acompañarme en esta presentación de Amada Tradición, los quiero montones, nos estamos viendo, besitos mi bella comunidad creativa, chao, bye.